Porque jugó muy bien usted y su equipo. Gracias, yo creo que valió por todo. Y bueno, nosotros conseguimos hacer una buena presentación. Y conseguimos demostrar que nuestro equipo está en una fase de crecimiento. Suerte, gracias. Gracias. Ahí estaba, Cate, autor de dos goles de Universidad Católica. Adelante ustedes en el estudio de Canal 13, aquí arriba. Sí, vamos a comerciales y luego retornamos con los goles y las mejores jugadas de este partido. En que ha ganado Universidad Católica por 3 a 0 Alto Lima de Colombia. Vamos al Estadio San Carlos de Apoquindo para revisar y comentar este partido. En que Católica ha ganado por 3 a 0 Alto Lima de Colombia. Néstor Isela. Claro, si uno pregunta cómo terminó el partido 3 a 0. Y resulta que explica que le expulsaron dos jugadores a Deportes Tolima. Entonces uno puede interpretar que, claro, hubo una diferencia muy grande en cuanto a números de jugadores. Pero cuidado, no nos equivoquemos. Eso no fue así. Recién, a los 28 minutos de la segunda fracción, fue expulsado el primer jugador de Deportes Tolima. Alejandro. Fracción. Bueno, ya en el segundo tiempo. Caro es el que mueve la pelota a Lunari. Lunari no la empalma en forma correcta, un poco apurado por la circunstancia. Tenía que determinar qué superficie de contacto le iba a dar a la pelota. Ahora, el pivoteo, la aparición, el pivoteo de López, la aparición de Moulet con mano izquierda. Y ahí, en forma frontal, tal cual lo toma la cámara, Caté determina a los 19 de la segunda fracción el segundo gol de Católica. Ahí está, desde otro ángulo, la misma acción. Después de este gol, recién se produce la primera expulsión. Ahí está la equivocación de Moulet. Y Caté no desaprovecha este regalo y lo exige otorgando el tiro de esquina. Aquí viene la acción que origina, en el minuto 28, la expulsión de Alejandro Moulet. Último hombre y es expulsado por esa mano. Por el sector derecho, Jorge Gómez. Osorio, en el enganche, pierna izquierda, y desviada, en forma alta, la pelota. Ahí está la acción de Osorio, con pierna izquierda. Y ahí está el jugador que lo realiza. El tiro libre de Lunari, que se estrella en el travesaño. Fue otra de las muchas posibilidades. Ya estaba Palmieri en el arco de Deportes Tolima. Y ahí la acción. La acción que originó el tercer gol de Luis Díaz, un chico en lo futbolístico, que no solamente juega, sino que además redondea el marcador con que Católica venció a Deportes Tolima. El tercer gol lo vamos a dar luego en Tele 13, ¿le parece? Así es, sí. Muy bien, este ha sido el trabajo del equipo técnico y humano de Universidad Católica de Chile de Televisión para brindarles a ustedes este partido amistoso en que ha ganado Universidad Católica por tres goles a cero al Tolima de Colombia, aquí en el Estadio San Carlos de Apuquinto. Les invitamos ahora a que continúen junto a nosotros. Ya viene el programa de José Alfredo Fuentes. Venga conmigo. Buenas tardes. Fútbol Internacional. Universidad Católica versus Tolima de Colombia.